Intento no pensar en lo lejos que estás El amor que siento no lo puedo controlar Te extraño tanto que mi corazón va a estallar Vuelve ya, por favor, no me hagas esperar Te doy la luz de mis ojos para que me puedas ver Y no sufras más por mí Siento tu olor Me estremece el corazón No te vayas, por favor Corazón desolado, déjame quedarme en tus manos Mi princesa, por favor, no pierdas la ilusión Siénteme en la distancia Cuando no me tengas cerca Déjate llevar más allá del mar Un lugar donde solo tú y yo sabemos llegar Te doy la luz De mis ojos para que me puedas ver Y no sufras más por mí Siento tu olor Me estremece el corazón No te vayas, por favor No te vayas, por favor Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo